Muy buenos días queridos amigas y amigos, les mando un fuerte fuerte abrazo de oso a la distancia Bueno pues el día de hoy voy a preparar un delicioso desayuno riquísimo y nutritivo de quinoa con manzana Así que les invito a que me acompañen viendo este video hasta el final Y pues puedan observar también ustedes así prepararse este delicioso desayuno, acompáñenme Antes de iniciar amigos y amigas me voy a poner mi mandil y así entrar en modo chef Hace mucho tiempo que ya no entrábamos en modo chef Pero el día de hoy pues sí, vamos a entrar en modo chef Así que les voy a mostrar ahora los ingredientes que vamos a utilizar para nuestro desayuno de quinoa con manzana Que es muy riquísimo Acá ya tengo quinoa, manzanas rojas, azúcar lo necesario que voy a utilizar Y pues canela y su clavo de olor A ver ya tengo ya mi fogón pues ahí prendido como ya pueden ver ustedes Ahí está con su leña, ya tengo mis dos ollitas ya, ya le puse agua aquí En esta olla ya le he puesto agua ya, así que le voy a poner la canela y el clavo de olor Que tengo acá en el platito, le voy a echar para que pues vaya soltando su olorcito Bueno lo vamos a dejar hervir como un minuto porque yo siempre le hago hervir la canela y el clavo Para que suelte aún más el olor Y bueno les voy a explicar algo de la quinoa Acá la quinoa pues ya la tengo ya lavado Como nosotros lo recogemos de la chacra pues así nomás lo guardamos Y bueno a la hora de utilizar tenemos que lavarlo con hartas aguas Ya lo tengo harto lavado ya y está bien lavadito nuestra quinoa Pues en la ciudad ya estas quinoas ya lo tienen ya lavados Ya lo importan ya lavados en bolsitas muy bien paquetaditos Pues ya lo lavan, ya no es necesario lavar Pero lo que tengo pues yo sí lo he lavado con harta agua, con abundante agua Acá tengo las manzanitas Y bueno vamos a dejar que hierva un poquitito nuestra canela y el clavo Para que se vaya soltando pues ese saborcito Lo que voy a hacer ahorita es lavar mis manzanitas Acá están mirando manzanas rojas lo necesario también Cuanto ustedes quieran agregarle pues a la quinoa esa cantidad Yo le voy a agregar 5 manzanas ya Lo voy a ahí mojar con agüita para que se vaya remojando un poco la suciedad Porque siempre hay que lavar lo que son las verduras, las frutas No sabemos pues que suciedad se ha pegado a la manzana Pero bueno hay que lavarlo siempre Acá tengo ya lo voy a frotar a ver Acá para que lavarlo una vez Pero aún así igual lo vamos a pelar Pero algunos que lo consumen así con cascar de todo normal también Ya yo lo voy a pelar la cascarita pero igual hay que lavarlo Tengo ahí mi cuchillo, también tengo mi tabla Todo lo que vamos a necesitar el día de hoy Amigos y amigas tal vez algunos pues ustedes se preguntarán Pues por qué sigo usando los lentes oscuros Aún no me recupero el 100% de la parálisis facial que me ha dado Pues mis ojitos, un lado del izquierdo El lado izquierdo de mi ojo pues sigue aún estar lagrimeando No puedo ver muy bien al sol Así que es por eso que me pongo el lente No me pongo todo el día, todo el día Cuando estoy dentro de la casa pues ya me los saco Pero pues para el sol sí me los coloco Así que puedan entenderme Porque pues algunos me mandaron mensajes diciendo Pues por qué sí utilizaba los lentes oscuros Así que ya saben ya pues aún me falta recuperarme del parálisis Me estoy recuperando poco a poco Siempre estoy siguiendo con los tratamientos Ya acá ya tengo las manzanas muy bien lavaditas Así ya Ahí está Y acá tengo mi secador también Mira mi secador, qué bonito está Mira Con un bordadito Me voy a secar así Y ya está A ver Ahora sí esta agua ya no la necesitamos Vamos a echar acá Tengo mis plantitas también Pues le he siembrado acá Le voy a echarle ahí No hay que desperdiciar el aguas Que hemos utilizado Bueno, si aún están limpias todavía Ya está A ver Mira, vamos a ver si ya está hirviendo nuestra olla Ahí está Ya está hirviendo ya Lo que voy a hacer ahora es agregarle la quinoa ya Esta quinoa ya la voy a agregar Para que pues se vaya cociendo Y un poco deshaciendo ya Ahí está Poco a poco nomás Con cuidado Bueno, ya le hemos agregado ya toda la quinoa Le voy a removerle un poquitito Con mi cucharón Ya Y le voy a dejar tapando Bueno, no le vamos a tapar todo, todo, todo Le vamos a dejar un poco la mitad Nomás a la mitad tapado Porque si no se va a rebalsar la quinoa Así que Ya le vamos a hacer la quinoa Lo que voy a hacer ahora pues es avanzando En pelar nuestra Manzana Acá tengo mi cuchillo Voy a ir pelando las manzanitas Las cáscaras Lo voy a sacar Y para picarle en cuadraditos Ya Acá lo voy a poner Ahí está Ahí está Ya lo tengo ya peladito Ya nuestra manzana Ahora lo que voy a hacer Es picarlos Ya acá tengo mi tabla Súper limpiecito también Lo que voy a hacer Es sacar el corazón De la manzana Ya Ahí está Mira el corazón De esa manera Lo saco del corazoncito Bueno pues esto ustedes pueden hacer Como ustedes gusten Ya No siempre No Igual siempre tienen que hacer Como yo les hago Yo le hago ya A ver En En tamaños un poco Medianitos Ahí está En así tamaños Ya Ahí está Mira este cuadradito Lo vamos a picar O rectángulos Ahí está Nuestra manzanita Ahí Bueno pues ya le he acabado De picar la manzana Aquí está Mira en cuadraditos Ahora lo que voy a hacer Es echar a la ollita Ya acá está la olla Ya está hirviendo Ya hirviendo Como le hemos tapado Pues a la mitad Nomás ahí está hirviendo Mira si le hubiéramos tapado Así pues va a rebalsar Bastante Así que no queremos eso Ya está hirviendo Bastante ya Por lo menos ya pasó Como 15 minutos De estar hirviendo así Ahora le voy a echar Nuestra manzanita Para que se vaya cocinando También Y lo voy a dejar Ya por 10 minutos Y esto ya va a estar listo ¿Ya? Ahí está Está deshaciéndose Tiene que deshacerse Todo ya Mientras va cociendo Nuestro desayuno De quinoa con manzana Pues ha llegado el momento De hacerles una pregunta Capciosa A todos ustedes Y bueno La pregunta capciosa es ¿Cuál es el oficio Más alegre? Vamos a contar Hasta 5 segundos ya 1, 2, 3, 4 Y 5 Pues felicitaciones A las personas Que pues le dieron A la pregunta capciosa Y algunos no Pues es el del barrendero Porque siempre va riendo Bueno Algunos de que ustedes Se hayan entendido Pues el barrendero Siempre va riendo O sea va riendo Y bueno pues amigos y amigas Ya está Preparanse nuestro desayuno De quinoa con manzana Vamos a esperar Unos minutos más Y luego ya vamos a hacer A pasar a servir ¿Ya? Bueno Bueno ya estamos Ya está listo ya Nuestro desayuno De quinoa con manzana Como es hecho Es muy nutritivo Muy riquísimo a la vez Así que les recomiendo Que ustedes también se preparen Y así puedan probar Pues este saborcito Que tiene Delicioso Delicioso Nuestro desayuno De quinoa con manzana Ya está listo Ya pues tiene que deshacerse Toda la quinoa Ahí está Mira está deshacido Ya toda la quinoa Tienen que cocinar Por lo menos unos 30 minutos Y ya ustedes van a ver Si ya está o no está Porque tiene que Reventarse todas las quinuitas Y tiene que espesarse un poco Ya El mío ya está listo Así que es momento De bajar Lo puse encima De una tabla de maderita Y bueno pues Acá tengo mi Vaso Para servir Y pues le vamos a acompañar Acá está Mira con este delicioso También nutritivo También Queso Pan con queso Ahí está Mira el queso Está muy fresquito Fresquito Está fresco Pues ahí le hemos puesto A los dos panes Le hemos puesto queso Ahí está Mira voy a limpiar mi manito Y aquí está Les voy a mostrar Ahí está el quesito Ve Riquísimo Vamos a saborear El día de hoy Ahora sí ha llegado El momento de servir Nuestra quinoa Con manzana Ahí está Con mi cucharón Voy a servir con cuidado Está caliente todavía Ahí está Bueno ya hemos terminado De servir Acá está nuestro vaso Ustedes pueden servir En taza O en lo que ustedes quieran Como les he dicho Pues tiene que La quinoa Tiene que espesarse Muy bien Y aquí está Pueden observar Ahí está Mira Está delicioso Huele riquísimo También ya le hemos agregado Por nuestro azúcar El azúcar es al gusto Algunos les gusta Muy dulce Algunos no Pero recomendable Que no sea muy dulce Y bueno Aquí está nuestro pancito También Con su quesito Ahí está mi cuchillo También Ahí lo ponen Para así En caso que queremos Más queso Pues más queso Y ha llegado Pues el momento De probar Este delicioso Y nutritivo Desayuno Que prepara Del día de hoy Mi sombrero está caéndose Está haciendo un poco Ya de solcito Observen Atrás de mí Pues está un Paisaje hermosísimo Ahora sí A probar A ver Está un poco caliente Pero pues como están acá Un poco haciendo frío Un poco está corrido El viento Ya se está enfriando Un poco ya Así que a probar A ver A probar A probar Mmm Wow Eso se siente A manzana A canela A clavo A la quinoa Sobre todo Delicioso Ustedes pueden preparar Es muy fácil Como ustedes han visto Mmm Facilísimo De preparar Y a la vez Muy nutritivo Esto a los niños Les encanta Bueno a mis hijitos También les encanta Esto les gusta La quinoa Mía Dicen Mamá ¿Cuándo vas a cocinar Quinoa con manzana? Entonces ya le preparé Y el día de hoy Pues ellos están allá todavía Pero ahí te los voy a servir Ya como desayuno Pues vamos a disfrutar A toda la familia Como siempre Entonces hay que disfrutarlo Con toda la familia Y estar siempre sonrientes Aunque pues la vida Sea un poco difícil Hay que seguir adelante Y amigos y amigas Ahí está Miren el pan también Bueno a mí me encanta El queso También voy a comer El pancito Mmm Liquísimo Delicioso Y bueno con un poquito de Mmm Delicioso Amigos y amigas Les recomiendo Que se preparen esto Y así ustedes puedan probar Lo delicioso que es Y bueno Eso es todo por hoy Y muchas gracias Por acompañarme Muchas gracias Por apoyarme siempre Y no se olviden De regalarme De ahí te arriba Siempre Y dejar sus comentarios En la parte de abajo A ver qué tal les ha parecido Este delicioso Incaigo Como nosotros Le podemos llamar acá Desayuno del andino Del altiplano Pues acá de Puno Es muy conocido Y bueno Eso es todo por hoy Les mando un fuerte fuerte abrazo A cada uno de ustedes Saludos a la distancia A la familia A todos Nos vemos en el próximo video Muchas gracias a todos Chau chau Chau